Bueno, pues, solo que solicitaron que, pues, que si podríamos hacer o evitar o de qué manera hablar contigo, pues para que no se suscite lo que está pasando, ¿no? Que en el hecho de que tú participes con la pasarela, yo entiendo que no sé si es la mejor manera, quizás lo que es ajeno a mí. Este, yo le fui a placer, fui a preguntar a Willy, le dije, oye, mira, tengo esto, le dije, la verdad, no sé qué hacer, le dije, o sea, yo no, pues, yo la conozco, le dije, ¿qué hago? Le dije, o sea, en eso, pues, igual me hablo, pero, ¿pero por qué no podría participar? Mira, te mentiría, si te doy una respuesta, porque no lo sé, obviamente tenemos gente a cargo que está del evento, que es algo ajeno a mí. Y mira, yo te repito, no te conozco, yo no tendré ningún inconveniente, pues, que participes. Y entiendo, Michelle, que, pues, ya está molesta también, porque si no sale, ya sé que, pues, ella se esforzó, se dedicó, se está tuturó, iba. Incluso me imagino que a lo mejor ya estás maquillada, ¿no? Igual que muchas muchachas, ya a lo mejor entendemos, y pues, la verdad, no, no, no se vale. Yo lo sé, igual por las otras muchachas que valieron su tiempo, su disponibilidad. Pero es que a nadie más le están haciendo eso, solo a mí. ¿Dónde? Solo a mí me están diciendo que no puedo participar, a las demás, ¿no? O sea, a las demás no tienen ningún problema, solo yo. Ni siquiera yo tengo el problema, a mí me están diciendo que no. Y la verdad, no veo cuál es el problema, si Michelle es la que me está diciendo que puedo sacar su diseño. O sea, entiendo que los demás no, pero, pues, ella es personal, ¿no? O sea... Este... Mira, yo estoy tratando de hablar con las personas, porque, pues, esto es un evento, y al fin de cuentas, creo que estamos por una causa, ¿no? Por lo de, por lo de Angecito, y por recaudar fondos para ayudarlo, pero... Este... Estoy tratando de hablar con la gente para que... Yo no tengo ningún problema, o sea, yo no tengo el gusto de conocerte, o sea, me encantaría que pasen todas. Yo sé que Michelle está tan molesta, que a lo mejor, pues, igual no quiere que participe nadie, que no salga sus diseños. Y, pues, está en todo su derecho, yo entiendo, pero imagínate a mí, que estoy en medio de todo esto. O sea, ya sé que igual, pues, nadie se pone en mi lugar, ni nada, pero, pues, aquí hay que no ser responsable, y, pues, ni modo. Oye, pero, si se supone que es un evento caritativo y todo eso, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esa discriminación? O sea, no sé, no entiendo. A mí me invitaron, a mí me invitaron, y yo accedí, di mi tiempo, di... Claro, claro, claro. ...muchas más cosas, porque a la gente abajo me están diciendo que no. Tanto de los niños como de las juveniles. O sea... Pero dame, dame... Mira, bueno, te lo puedo hacer todo lo posible, y te vuelvo a marcar, oíste, te repito, yo no tengo ningún problema. Ahorita te devuelvo la llamada. Bye. Dume. 烘. geture... porque supone el celular del celular ... ...